Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las ocho y veintidós minutos y vamos con el comentario del señor Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren, en el día de hoy quiero referirme a un acontecimiento que ha pasado prácticamente desapercibido, pero tiene una connotación importantísima tanto para la democracia de Estados Unidos como para el tema electoral. Y hablo de un acuerdo al que llegaron la cadena Fox y la empresa Dominion System, que es una empresa que se dedica a fabricar las máquinas por las que se utilizan para votar en las elecciones. Resulta que esta empresa demandó a Fox News por mil seiscientos millones de dólares por difamación. Y voy a explicar esto. Miren, he dicho en innumerables ocasiones que no hay un juez más severo que el tiempo. El tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar. Yo recuerdo que en el año dos mil veinte, cuando pasaron las elecciones de Estados Unidos, cuando Donald Trump salió con su tesis, que inició inclusive dos meses antes con la tesis de que las elecciones estaban amañadas, recuerdo que me invitaron a siete u ocho programas para entrevistarme para hablar de este tema. Si era posible realmente un fraude electoral en Estados Unidos y yo explicaba, hacer un fraude electoral en Estados Unidos es casi imposible. ¿Por qué? Primero, porque el sistema electoral de Estados Unidos es el sistema más complejo del mundo. Segundo, porque la misma característica de ser una república federativa le permite a cada estado tener sus propias reglas electorales. Tercero, en Estados Unidos no existe una autoridad federal que administre ni de los resultados de las elecciones, sino que cada estado es el que da sus propias elecciones. Para tú hacer un fraude, entonces tú tendrías que poner hacer un fraude en cincuenta estados. O en su defecto, que es la realidad, hay once estados que dan el número mágico de los 270 votos. Tú podrías decir, bueno, no hay que hacerlo en cincuenta, sino en esos once. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe que en Estados Unidos la mayoría de los estados tienen sus temas definidos electorales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿De qué serviría al partido demócrata intentar hacer un fraude en Texas porque tenga la autoridad local en la mano si todo el mundo sabe que ese estado es ideológicamente republicano? No sé si usted me entiende la idea. ¿De qué le serviría, por ejemplo, al partido republicano querer hacer un fraude en el estado de New York si todo el mundo va a votar por el demócrata ahí? O sea, no tiene mucho sentido. Y por eso, eso es prácticamente imposible hacer eso allá. Ah, pero entonces este señor empezó con eso, amparándose en esa popularidad inmensa que tiene. Y yo decía, solamente tres personas pueden creer que a Donald Trump le hicieron un fraude. Uno, los que están enajenados igual que él, su segmento electoral. Otro segmento, el que desconoce el sistema electoral de Estados Unidos y el sistema político. Y tres, el que se para en un espejo y dice yo quiero creer eso. Esos son sí, inclusive un artículo a propósito de eso, donde hablaba de los peligros de la comunicación política para la democracia. Y en ese artículo yo decía que los mayores peligros que tiene la democracia o tiene la democracia moderna, uno es el astrotorfin, otro es la cortina de humo, uno es la posverdad y las mentiras. La posverdad es prefacismo hoy, señores, en democracia. Y nadie más que este señor hace un ejercicio de posverdad. De hecho, he dicho que se le hizo un estudio a él y se probó en ese estudio que había hablado más de 14 mil mentiras entre campaña y el gobierno. ¿Pero a qué viene esto entonces? Resulta que la cadena Fox se pasó todo el gobierno, este señor, siendo prácticamente su quinta columna. Todo el mundo sabe que estamos hablando de la cadena, ¿verdad? Más importante de los Estados Unidos. No estamos hablando de rumbo a la mañana ni de otra cosa. No, no estamos hablando de una cadena, conjuntamente con The Wall Street Journal, que también él es propietario del señor Muldo, y la revista The Times. Estamos hablando de una audiencia inmensa. Y es, digamos, conjuntamente con otros medios, la cadena de extrema derecha más importante de Estados Unidos. Le hizo, y no es solamente Donald Trump, ¿eh? Lo hizo desde que llegó allí Robert, Roger Eblis, que era, ese fue el que fundó ese asunto allí y lo desarrolló. Ese era el director de ese asunto. Ese señor era íntimo amigo de Donald Trump. Oye bien, ¿eh? Llegó en el 96 y después tuvo que salir por temas sexuales. Esta cadena le hizo lo mismo a Richard Nixon. Hizo lo mismo con Ronald Reagan. Hizo lo mismo también con Buspadre. O sea, todo el tiempo ha estado al servicio de la extrema derecha de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué viene esto, señores? ¿Dónde digo que el tiempo da la razón? Fíjense en la demanda. ¿Por qué es la demanda? Bueno, la empresa lo demandó porque esta cadena fue la única o de las más importantes que se prestó para amplificar el discurso de Donald Trump de que le habían hecho un fraude electoral. Y diciendo que esas máquinas estaban amañadas. Oh, pues perfecto. Fueron allí al estado de Delaware demandado por 1.600 millones de dólares. Escuchen esto, señores. Primero la empresa llegó a un acuerdo para que no se conociera el proceso. Y está pagando, va a pagar 787.5 millones de dólares a esa empresa. O sea, la Fox, ¿eh? Escuchen bien. Segundo, el señor Murdoch, ¿eh? El señor Murdoch ha dicho lo siguiente bajo juramento, bajo juramento, ¿eh? Porque no quiso la señora A.B. A.B. Grossberg, es una productora que fue despedida. Ella es la que empieza con este tema. Para evitar, se estaban negando allí, para evitar que ella sacara unas grabaciones que ella hizo escondidas y el mundo la conociera donde ella decía, ella afirmaba que en esas grabaciones el mundo iba a haber donde ellos estaban coaccionando a todas las superestrellas de Fox a que mintieran y que le dijeran al mundo que le iban a hecho un fraude a Donald Trump. Oiga bien, ¿eh? Y para evitar que esas grabaciones salieran en público, se transaron. Contrataron a un negociador, inclusive, que estaba en Europa, en un crucero, para que él se encargara de eso. Oigan bien. ¿Qué dijo este señor? Él dijo que ellos estaban conscientes, bajo juramento, de que Donald Trump estaba mintiendo y hablando muchísimo disparate, pero que eso era noticia para ellos. Oye bien, dijo este señor. Y dijo este señor cuando se le cuestionó, porque el juez lo cuestionó, él dijo que no era un tema ni de rojo ni de azul. O sea, no era un tema ni de republicano ni de demócrata, que era un tema de verdes, dice él, que era un tema de que le generaba dinero. O sea, él está diciendo que él prefería generar dinero mintiéndole a la gente. Oye bien. Y dijo además, este caballero, aquí textualmente, dijo aquí, este señor, que ellos lamentan, ellos lamentan que su cadena fue muy débil, amplificando, ¿verdad?, no controlar las porquerías que Donald Trump decía, pero que ellos van a tomar correcciones. Oigan bien, ¿eh? Pues estos señores son tan, tan bárbaros, que en el día de ayer, aún habiendo hecho ese acuerdo, volvieron a mentir otra vez. Ayer reconocieron el acuerdo y oiga lo que dijeron en público. Hablaron cinco minutos de esto, reconocieron este acuerdo, y dijeron que el juez allá había dicho, había determinado que en alguna de las cosas que se emitieron fueron falsas. O sea, para que la gente entienda, el público entienda que fue un juez que falló contra ellos, diciendo que habían cosas que eran falsas, o sea, que no que ellos lo admitieron, no, que fue el juez que determinó eso. Oye bien, cuando ese caso ni siquiera fue, ni siquiera se debatió, el juez lo único que hizo fue homologar un acuerdo al que ellos se comprometieron para que no le lean eso, para que no salga la grabación en público. Entonces, ¿a dónde viene mi inquietud aquí, señores? Cuando ustedes buscan, por ejemplo, la biografía de Vicente Vallés, de Donald Trump, que es una biografía fenomenal, ahí ustedes se van a dar cuenta que él lo describe, cuál es la relación de esa cadena con Donald Trump, sobre todo el señor Murdoch. Y cuando ustedes van y buscan entonces el famoso libro aquí, no sé si lo recuerdan, ¿eh? Fuego y furia en la casa de Trump, de Michael Wolff, no sé si lo recuerdan, que hasta lo sometió para evitar que el libro se publicara, ahí entonces describe él perfectamente declaraciones del señor Erbly, que lo destituyeron de la cadena Fox, diciendo que él era amigo de Donald Trump durante 25 años, pero que Donald Trump prefirió al Murdoch y le dio la espalda a él. Oye, bien, entonces, la pregunta a mí es la siguiente, señores. ¿A cuántas personas esta cadena, desde que Donald Trump llegó a la presidencia, o desde antes, logró coaccionar, logró lavarle el cerebro? Una cadena mentirosa, ¿eh? Para ponerlo a votar por este señor. ¿A cuántas personas esta gente motivó para que fuera al Capitolio allí a hacer el desorden que se hizo, diciendo que esto era mentira, que esto era real, que a Donald Trump le habían hecho un fraude electoral? Y hoy admiten, ¿eh? Allí que eso era falso, y que ellos sabían que era falso, pero que estaban produciendo dinero. Y encima de eso van a pagar casi 800 millones de dólares por esa falsedad. Le dijo el juez, las mentiras sí valen, las mentiras sí tienen un precio. ¿Eh? Salieron por la puerta de atrás, inclusive del tribunal, para evadir a la prensa, los abogados. Oigan bien. Bueno, entonces, eso es para que ustedes vean, señores, hasta dónde, hasta dónde ha permeado este señor todo el sistema en Estados Unidos. Porque la gente me escucha, la gente me escucha y me dice, no, tú estás en contra de Trump, y Trump va a ganar como quiera. Porque no hay que discutir con un trompista, mi hermano, más fácil tú le ganas una discusión a la esposa tuya que a una gente que apoya a Trump. Para que usted tenga una idea, ¿eh? Para que usted tenga algo difícil, que eso tú más fácil le ganas una discusión a tu esposa. O sea, que tú sabes que eso es imposible, y no a una gente que apoya a Trump. Entonces, eso es para que ustedes vean, miren, miren como el tiempo me ha dado la razón. No yo, ¿eh? No me crean a mí ya. En un tribunal allí, este señor, él, bajo juramento, dijo que él sabía que todo eso era mentira. ¿Eh? Pero que aún así eso le generaba dinero a ellos, que eso era noticia. Oye bien, y encima de eso tuvo que arribar a un acuerdo con esta empresa, y pagaron casi 800 millones de dólares, va a pagar, por haberle mentido al país y al mundo entero, diciendo que a este farsante, que es lo que es, le habían hecho un fraude. Entonces, la pregunta mía es, ahora, ¿cuántos expertados para lo mismo aquí también? ¿Eh? Para mentirle a este país, como mucha gente lo hizo. ¿Eh? Como mucha gente lo hizo aquí también. Es como mucha gente que fue allí, a la feria de empleo aquella, a llevar su currículum, y le decía al mundo que el país se estaba cayendo, que había un dictador, que había que se yoqué, que había de todo. Por eso he dicho, y vuelvo y repito, el mayor peligro que tienen las democracias en el mundo de hoy es la posverdad. Y ha quedado probado con este caso de la cadena Fox. Primero, que ellos son unos farsantes. ¿Eh? Eso es lo primero. Y segundo, que a un grupo de enajenados, que a un grupo de enajenados, esa cadena le lavó el cerebro con sus miembros allí, que tienen una popularidad inmensa, la mayoría de ellos, sus figuras principales. Y al mismo tiempo también contribuyeron a poner en peligro a esa democracia. El 6 de enero aquel, cuando en el Capitolio los trompistas lo irrumpieron. Y ya ustedes la historia la conocen. Gracias a Dios que, como he dicho, el tiempo pone cada cosa en su lugar. Adelante, Isidro.